Hablando de música, esta noche tú te vas a divertir de una manera súper especial. Te vas a divertir de una manera de la cual yo te digo, nunca se te va a olvidar con esta canción. Cuando vino a Sonorámico por primera vez, y hoy sí aquí, hasta que los muchachos lo decidan. Con esta canción yo voy a invitar a bailar a una dama con su pareja, su novio, su esposo, su amigo, su amante, lo que sea. Para que ella recuerde si es que es casada, o tiene hijos, o es juntada. ¿Usted por qué lo hizo? ¿Por amor, sentimiento, satisfacción sexual, o nada más por entregarse? No me niegues la vida, que yo quiero sonreír, dame la esperanza, quiero sonreír. Si te encuentras, no te vuelves, no me engaño, una sorpresa puedo darte sin querer. No me niegues la vida, que yo quiero sonreír, pero esta vez no, yo digo que no, 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 como ayer. Me fui engañado y todo lo entregué Todo se lo vi y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacer Me imaginé si él no me querés No me niegues a olvidar el olvido por favor Así se baila, así se baila Cuando duermas no me fijas En tus sueños no me cambies Dame la ternura de tu corazón Que yo sabore pagar Porque tú dices lo voy a comprar Quizá no lo quiero escuchar Pero esta vez no La banda de los cotizados de la colonia de la presa Si yo digo que no No, no Como ayer Que fui engañado y todo lo entregué Todo se lo vi y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé Finista me quedé Salga suave, suave, suave Suave, suave Saludo para el hijo del rock Ese peros El hijo del rock Ese peros No hagas, no hagas que hagas mis heridas Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Ni hablar si suena ni lloro Ni las llaves del castillo No, 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 no ¡Bras, vac, vac... No hagas, no hagas llagas mis heridas Toma, toma y dame que es tu herida Dame un poco, un poco de cariño Y abra el gris para mi yo Y las claves del castillo Sucranico, sucranico, sucranico